Isiki Otsutsuki se encuentra con Kaguya Otsutsuki en otro mundo, Isiki le ha dicho que en este mundo han terminado, este mundo ha sido cosechado por el árbol del chakra, Isiki quiere ir al mundo shinobi de Kaguya, pero ella le responde que en ese mundo ya no queda nada allí, Isiki le dice a Kaguya que él ya sabía de su traición contra su propio clan, por la traición que ha cometido Kaguya Otsutsuki sus hijos serán devorados por la semilla del 10 colas sin poder reencarnar, Kaguya con su habilidad de teletransportarse por dimensiones logra sorprender a Isiki, Kaguya se encuentra muy enojada, ya que Isiki ha amenazado a su familia, Kaguya había ocultado sus hijos de los demás Otsutsukis, Kaguya sabe que si Isiki le dio cuenta de su traición, puede que los demás Otsutsukis también se hayan dado de cuenta, ella debe hacer algo para salvar a sus hijos, pero por ahora debe desaparecer Isiki Otsutsuki.